Adoradores Live He is alive He is alive Fue mucho tiempo para ahorrar Todo el dinero y comprar Vaso de alabastro Frasco de puro amor Para un girazo Señor Fue en Betania al cenar Nadie la mira al llegar Se arrodilló ante su maestro Y el vaso quebró Y el perfume derramó Yo soy un vaso de alabastro Soy el perfume del Señor Mi alto preso Algo en la cruz Me quebraré Me derramaré En los pies de Jesús Nubes espesas al andar Cubren los cielos al orar Si existe un Dios en lo alto Ya me cansé de caer Cúbreme con tu gran poder Yo soy un vaso de alabastro Soy un vaso de alabastro Soy el perfume del Señor Mi alto preso Mi alto preso Paco en la cruz Me quebraré Me derramaré En los pies de Jesús Si desprecio Si desprecio el mundo da Y ya no encuentras la salida A sus pies de amor Te voy a llevar Ante el Señor Yo soy un vaso de alabastro Soy el perfume del Señor Mi alto preso Paco en la cruz Me quebraré Me derramaré Me derramaré En los pies de Jesús Yo soy un vaso de alabastro Soy el perfume del Señor Mi alto preso Mi alto preso Paco en la cruz Me quebraré Me derramaré En los pies de Jesús Adoradores Adoradores live He is alive ¡He is alive!